Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Vamos con otras noticias. En Medellín, los creadores de más de 280 ventiladores de bajo costo que desarrollaron durante la pandemia continúan esperando el aval del INVIMA que solicitaron hace más de un año. Pese a que los equipos ya fueron terminados, siguen arrumados sin poder ayudar a salvar vidas. Arrumados en una bodega de la Universidad de Antioquia, permanecen varios de los ventiladores mecánicos que miembros del proyecto Ispiramet ensamblaron durante la pandemia para ayudar a salvar vidas. Nosotros nos parece que es un gran hito en la investigación y en el desarrollo tecnológico en este país que en tan poco tiempo unos ingenieros supremamente exitosos hayan desarrollado tan rápido un equipo. Pese a que pasaron días y noches probando su efectividad, aún no cuentan con el aval del INVIMA. Por ejemplo, las vacunas se aprobaron en los Estados Unidos por la FDA de una manera muy rápida y con mucha laxitud. Esa laxitud es la que nosotros no hemos encontrado en el INVIMA. La Clínica Las Américas, la UPV de San Vicente Fundación y el Hospital Santa Clara en Bogotá dan prueba de la efectividad de los ventiladores. Es importante resaltar que el INVIMA tiene la tarea de evaluar de manera rigurosa y estricta la seguridad, no solamente la eficacia, sino la seguridad de estos dispositivos. Según el INVIMA, el problema no es de lentitud por parte de ellos. En este comunicado aseguran que para avanzar en el proyecto Ispiramet debe dar respuesta y subsanar ante el INVIMA los requerimientos realizados por la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro de la entidad. Además, en otra parte dicen que el INVIMA ha actuado con la prontitud que la emergencia sanitaria amerita. Aunque según los expertos, el cuarto pico del COVID-19 nos puede agarrar en cualquier momento, la demora en la certificación de los ventiladores poco a poco deja sin aire a este proyecto.